Música El hombre ya me dice Ayer me tiras Señoras y señores, ánimos, vamos a divertirnos Nunca otro amor tuviste Que no funciona tu vida Te creí conmigo Que hasta te llegué a creer Ahora vamos como un loco Ahora vamos como un loco Por tu amor, falsa mujer Loco Yo por ti estoy tan lejos Porque para ti eras tú Pero ya es tu amor Pero ya es tu amor Pero el cielo Yo mi flor De poder Es misterio Es la buena compadre Se lo sabe Loco Loco Yo por ti estoy tan loco Porque para ti eras todo Pero ya es tu amor Pero ya es tu amor De poder decirte adiós Y donde es el peligro de la mujer Y donde es el peligro de la mujer